Se ha revelado por un extracto de libro de Britney que no tiene planes de regresar a la música a pesar de ser una de las figuras más famosas y recordadas del pop en la historia, lo que ha terminado entristeciendo a sus fans. La conocida como princesa del pop revela en su libro de memorias, seguir adelante en mi carrera musical no es mi objetivo en este momento. Es hora de que no sea alguien que otras personas quieren, es hora de encontrarme a mí misma. La noticia de que Britney Spears no tiene planes de regresar a la música actualmente han terminado entristeciendo a sus fans, quienes recientemente descubrieron que uno de sus grandes éxitos musicales tiene una triste historia por detrás, en donde habla sobre el aborto que tuvo durante su relación con Justin Timberlake en su juventud, pues él no estaba listo para ser padre. Además, durante una entrevista con la revista People, donde recientemente fue la protagonista de su portada, sinceró que debido a sus años bajo la tutela de su padre, James Spears, perdió toda su creatividad como artista, pues la convirtieron en un robot que solo hacía lo que ellos querían, motivo que daría pie a su retiro de la música. Gracias. Gracias.